Este martes en el Festival de Cannes se ha estrenado la película Partenob de Paolo Sorrentino. Es una epopeya femenina llena de amor y de libertad que ha estado grabada entre Italia y Francia. También se ha estrenado este martes la película Marcello Mio del director francés Christophe Noguet, que habla sobre la historia de una mujer que hace todo lo posible por parecerse a su padre. Se viste como él, habla como él e incluso respira como él. Ambas películas forman parte de la sección oficial del Festival de Cannes y por tanto optan a La Palma de Oro, el mayor galardón de este festival. Justo antes de su proyección aquí en el Teatro Lumière ha habido un desfile en la alfombra roja por la que han desfilado el elenco de ambas películas. También lo ha hecho La Llama Olímpica, que está haciendo el recorrido por distintos lugares de Francia antes de llegar a París, donde se disputarán estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Por la mañana ha habido rueda de prensa. Una de ellas ha sido la de The Roads, del director David Cronenberg. Es una película que habrá sobre la historia de un hombre que pierde a su mujer y que inventa un sistema revolucionario para seguir conectado a ella. Ayer cuando se estrenó, la verdad que no fue recibida con demasiado entusiasmo y a respuesta a los periodistas, lo que ha contado Cronenberg es que esta es su película más autobiográfica. También ha habido rueda de prensa de la película The Apprentice, de Ali Abassi, que retrata el ascenso al poder de un joven Donald Trump. En este caso ha recibido críticas positivas, pero también negativas. Y a respuestas a los periodistas, lo que ha contado Abassi es que esta no es una película sobre Trump, sino sobre el sistema político, un sistema político en el que no se diferencian tanto republicanos y demócratas, ha dicho este director. Informa desde el Festival de Cannes, Edgar Zapiña, para la Agencia EFE.